¡Suscríbete al canal! Me va a detener, diga cuál es el punto Por cómo me he visto, por la gente que me junto Tranquilo mi estimado, aquí yo soy el que pregunto Soy callejero y que, esta vida la disfruto Son bien ratas, dile adiós si te encuentran tu plaza Adiós son a los que deberían de cortar las manos Si patas te maltratan No que están pa' protegerte Si regresas con tu feria completa Tuviste suerte, hasta miedo da Si los de cien calle caminas Abusando del poder con su revisión de rutina No es raro Que mi México ya esté en la ruina Y que te lleven nomás porque te señale la vecina Se empinan por un billete verde Son perros amaestrados Sin su placa no te muerden Todo ser para que no se olviden Recuerdes Y así de culos Ni Dios los quiere Buenos pa' robar Malos pa' aclarar los casos Los México se hunden en la mierda Y ellos cruzado de brazos Por eso es que sus leyes Por los huevos me las paso Son bravos con el pueblo Pero les tiembla con el narco Corrupto No me pregunte a donde voy Que no es falso Corrupto Cuando parten yo les voy a gritar Corrupto Y maldecirlos Vieran como lo disfruto Corruptos hijos de puta Quieren parar de la nada Al fin nunca me encuentran nada Las broncas están bien clavadas Clávadas las bocas Para el tufo un cigarro Me miran sospechoso Caminando y en el carro De que se trata Trata Nos paran por la placa Te apuesto que no fueran Tan pelones sin su placa Aca De este lado saca Saben que me vale Vergando bien adentro De la machaca Rompiendo las leyes Desde que estaba bien meco Para que se hacen huellas Dambiada por un toleco Quieren tirarme su labio Y ellos piensan que ya me traen asustado Ellos no saben que así como me ven La neta ya estoy bien calado Todo está controlado Los he topado Y no me he paniqueado Cuando me han parqueado Las broncas las hago a un lado Yo he dado De que hablar Y todo me ha costado Tanto que hasta los polis Por ubicarme Me han soltado Corrupto No me pregunto De a donde voy Que no es falso Corrupto Puto Corrupto Hacerle que es inventivo Y yo romper la discusión Corrupto Cuando parten Yo les voy a gritar Puto Corrupto Y maldecirlo Quiera Como lo disfruto Putos corruptos Me paran por la apariencia Siendo que soy más honesto Que yo no a la delincuencia Si se ponen perros Mínimo Dos, tres billetes Se van de tu cartero Te llevan O te sentencian Que joto Se sienten más Por cortar un informe Sin otras broncas Te las echan Y vas pa'l informe Les llaman emergencia Estuvo riña con metales Y llegan dos horas Después que tiendo Hacer su jale No mamen Por eso es que México no progresa Si te ven en la esquina Te convertiste en su presa Viernes de operativo Toques pastas y cerveza Trucha y vienen los cuercos Las drogas en la cabeza ¿Qué pasa jefe? Les dices Güey Esta se ofende Saben que son corruptos Ellos solitos se venden Que no comprenden Ayuden y no roben gente Legalicen la moda Por un mundo diferente Corrupto No me pregunto A donde voy Que no es falso Corrupto Puta Corrupto Puta Hacerle que es Infectivo Y yo rompe la visión Corrupto Cuando pase Yo les voy a gritar Puto Y mal decirlo Que era como lo disfruto A G W Puta